Hola, bienvenidos, saludos. Ya estamos en nuestro nuevo tema, arte románico. Este arte se desarrolló alrededor de los siglos X y XII, por coincidir con la formación de la lengua romances o románica derivada del latín, italiano, portugués, rumano y castellano. No fue un estilo unificado porque se trató de la fusión de varias corrientes, entre ellas la bizantina y la romana que todavía subsistían. La arquitectura de este arte respondía sobre todo a la intensidad de la fe cristiana. La religión llegó a ser importante que los monasterios se convirtieran en los verdaderos centros de poder incluso económico y cultural. Como material predilecto se usaba la piedra, la cual sustituía al ladrillo y al hormigón. Las torres son el único gesto de elevación en la arquitectura que ofrece a la vista una imagen sobre todo sólida y hasta las ciertas pesantes. El arte románico en Europa se dio en Francia, España, Italia, Alemania, Inglaterra, Suecia y Noruega. La escultura estuvo subordinada a la arquitectura. Esculpir fue el medio para decorar la arquitectura románica. Se esculpían partes importantes de la escultura y sobre todo los portales o pórticos de la iglesia, los cuales se hacían con arcos de medio punto. En cambio, la pintura románica tiene como soporte a la arquitectura y a los libros. Sobre los muros en el interior de las iglesias, principalmente en la zona del axíde donde se encuentra el altar. Se hallan las pinturas que se asemejan a los mosaicos bizantinos. Tanto en sus temas y simbolismo como en la composición, el diseño y demás aspectos formales. Son muy característicos los colores vivos, como el azul, el rojo, amarillo, blanco, verde y negro. ¡Gracias! ¡Gracias!